Vamos con otras noticias. Desde la inauguración de un nuevo parque eólico y en la promesa de nuevas obras en la Araucanía, el presidente Sebastián Piñera reconoció las consecuencias que ha dejado la guerra comercial entre Estados Unidos y China en la economía chilena. Por ello, el presidente relanzó su agenda de impulso económico y pidió al Congreso aprobar la reforma laboral y tributaria que se vota mañana para destrabar la economía. La agenda contempla la reactivación de inversiones del Ministerio de Obras Públicas, subsidios de vivienda y fortalecimiento de inversión para obras realizadas entre 2010 y 2020. Y por eso, ese es un plan que contempla una inversión de cerca de 20 mil millones de dólares. Y parte de ese plan es lo que estamos haciendo en la Araucanía. En la Araucanía, la suma de los proyectos que estamos llevando a cabo involucran cerca de 190 mil millones de pesos. Y vamos a sumar, a través de estos planes o obras nuevas, 40 mil millones adicionales.